Cuando miles de personas me escribieron durante la noche a mi correo electrónico para decirme que encontraron un perfil muy, muy extraño de Facebook, sonreí porque supe que era tiempo de revelar al mundo un fetiche perturbador. De acuerdo, a simple vista, no parece la gran cosa, pero conforme investigues más, te encontrarás con información inquietante. No solo porque lo que estás viendo en pantalla no es un maniquí, es un ser humano. Está disfrazado para parecer una muñeca, sí, pero debajo de todo ese látex hay una persona real. El personaje se llama Kelly Tan y su perfil está casi vacío. Pero lo realmente interesante en este caso aparece haciendo clic en su lista de amigos. Es acá cuando nos damos cuenta que Kelly Tan, con su fetiche tan raro, no está sol, ni mucho menos. Hay toda una comunidad de individuos a lo largo y ancho del mundo, desde España hasta Alemania y desde Alemania hasta Arabia Saudita que tienen perfiles parecidos. Hombres que se disfrazan de muñecas porque les causa placer psicológico y sexual. Hemos visto un tipo que se hizo más de 60 cirugías plásticas para parecerse a Ken. Pero esto es diferente. Comenzó en los años 80 y se trata de hombres a los que les gusta transformarse en muñecas. Es una parafilia. Y Kim Neto, nombre artístico de un señor que vive en Europa y a quien ves en pantalla, es el más famoso exponente de esto. Se les llama máscars o muñecas humanas. Y cuando al señor Neto se le preguntó por qué lo hacía, él, en representación de todos los otros hombres que vemos en este creciente y cada vez más popular fetiche, dijo Me gusta ser hermoso. Me gusta la perfección. Ellos, pues, se ven a sí mismos como la meca de la belleza. De ahí es de donde vienen todos estos perfiles de Facebook que están llamando tanto la atención. Y hoy, eres una persona más completa y experimentada por saberlo. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.